Yo llevo a mi hijo al Jardín 13 y al Centro de Rehabilitación y nosotros nos manejamos caminando porque no hay la combi que sirve para la silla de ruedas. Ahí hubo una, pero no entraba la silla de ruedas de él. Así que nada, ese es mi inconveniente hoy. Va a venir la nieve y yo voy a tener que andar caminando y la silla de ruedas de mi hijo. Estamos hablando de los dos móviles que están aquí en funcionamiento, uno que depende del gobierno de la provincia, el otro que depende del municipio. Sí, el del Centro de Rehabilitación, hace como más de un mes que está en refacción y el de la Muni, bueno, no sé de cuándo estará roto y la que andaba se rompió ayer, la mandaron al servicio ayer. ¿Diariamente cuál es el traslado que haces con tu niño? Diariamente es del jardín hasta mi casa, hasta acá, y después de mi casa al Centro de Rehabilitación. Y son los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Sí, y bueno, y ni hablar que yo empecé la escuela y ellos van a la guardería porque mi marido sufrió un ACV, no se puede quedar con ellos, así que yo me voy caminando también porque no hay traslado para la gente adulta que va a la escuela, porque no hay choferes, porque no quieren trabajar en ese turno. Entonces no tenemos... Yo tengo compañeras que viven muy lejos y a veces está remil lloviendo y no pueden venirse caminando y a mí me pasa lo mismo, yo no saco a los nenes con la lluvia, entonces ese también de lunes a viernes irían ellos a la guardería y también caminando porque el taxi todos los días no te da el sueldo y no, no tengo quien los cuide. Y gracias a Dios abrieron este espacio de cuidado, pero no tenemos movilidad todavía. No hay respuesta de ninguno, no, ya van a arreglar, ya van a arreglar. Y así te tienen a las vueltas. ¿Cuánto tiempo llevan así? Hace un mes. Y con la convida y la muñe desde que empecé la escuela. Andás a la interperie, nadie te va a cubrir los gastos médicos, nadie te va a cubrir lo que te pueda llegar a pasar, empiezas a escarchar, la bajada al jardín sabemos que es complicada, no hay vereda. Sí, no, encima eso que no hay vereda, yo voy por la calle porque es una silla grande y yo voy por la calle y mi otra nenita va por la vereda y si no, los tengo que subir a los dos en la silla de ruedas y andar en la calle. Y yo pasé el invierno pasado acá y yo vi el invierno y vi el mantenimiento de las calles que no fue muy bueno y me llegué a agarrar este invierno con esta caminata, yo sé que vamos a faltar todos a la escuela porque yo camino, pero no tengo quien me los cuide, entonces sí o sí tengo que sacarlos a ellos. ¿Tenés alguna respuesta? Sí, una respuesta porque no se puede así, te dicen sí, sí, ya vamos a ver, sí, sí, ya vamos a arreglarlo y te tienen ahí a la vuelta, con todo, con todo lo que uno les pregunta te tienen ahí y siento eso, que mi hijo es minoría, que como soy la única que pregunta por esa combi y bueno, como hay un solo nenito que la usa, no hay apuros y no es así. ¿No? No hay apuros, no hay apuros y no hay apuros, no hay apuros. No hay apuros y no hay apuros, pero entonces sí es un solo dolor. Gracias.